Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar el patrón de bloqueo en un teléfono marca Samsung el modelo es el Galaxy J3 Prime, con el teléfono 100% apagado vamos a presionar el botón de inicio o home sin soltar enseguida presionamos botón de subir volumen sin soltar y por último presionamos botón de encendido en cuanto encienda soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones soltamos los botones y esperamos un momento se nos va a aparecer este menú, con el botón de bajar volumen vamos a seleccionar la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido una vez que termine vamos a bajar esta vez a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente, ya hemos terminado de quitar o resetear los bloqueos aquí solo resta reiniciar el teléfono oprimiendo botón de encendido listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial les invito a suscribirse al canal saludos a todos y hasta la próxima saludos a todos y hasta la próxima